Desde la Secretaría Distrital de Salud, según los datos recopilados en Barranca Bermeja, esta última semana comprendida entre el 5 al 11 de agosto, no se reportan personas fallecidas por COVID-19 en Barranca Bermeja y se notifican 46 personas que lograron recuperarse de la enfermedad. Sin embargo, 24 nuevos casos positivos, reportados en 11 mujeres y 13 hombres, se dieron a conocer esta última semana, para completar un total de 103 casos activos de COVID-19 en Barranca Bermeja el día de hoy. Se espera la recuperación satisfactoria de estas personas y se advierte al resto de la ciudadanía frente a los riesgos que aún se corren para adquirir el virus. Se recuerdan las recomendaciones de mantener el uso del tapabocas y guardar los protocolos de bioseguridad como el distanciamiento y aislamiento en caso de considerar tener síntomas de gripa.